Señores contentísimos, estamos muy contentos, aquí estoy en este proyecto Talentos con Dionisio con un joven que tiene la luz musical, la luz que va a iluminar la música en el presente y en el futuro. Dime que lo que haremos. Me levanto en la mañana y me pongo en oración pidiéndole al Señor que me cuide en tu locación, que me libre de tu aquel del que vive de la traición y del pan a traicionero que me quiere ir en prisión. Ey, nada más le voy a tirar ese pedacito, ya ustedes saben, los jóvenes que están puestos para su música, venga donde Dionisio, que la verdad está apoyando a los jóvenes. Muchísimas gracias, el futuro se construyó y la vamos a construir juntos, ahora compartir este video y vamos a seguir apoyando a los jóvenes en la República Dominicana.